Las ventanas de los cielos Están abiertas Para todo el que quieran pedir Las ventanas de los cielos Están abiertas Para todo el que quieran pedir Pero toca la puerta y se te abrirá 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 Todo el que pide recibe y el que busca lo hallará Todo el que pide recibe y el que busca lo hallará Pero toca la puerta y se te abrirá Por toca la puerta y se te abrirá Pero toca la puerta, se te abrirá Que hombre hay de vosotros Si su hijo le pide un pan Que hombre hay de vosotros Le va a dar una piedra Que hombre hay de vosotros Si su hijo le pide un pescado Que hombre hay de vosotros Le va a dar una serpiente Pero toca la puerta, se te abrirá 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 Todo el que pide, recibe Y el que busca, lo hallará Pero toca la puerta, se te abrirá Pero toca la puerta, se te abrirá Y el que busca, lo hallará Y el que busca, lo hallará Y el que busca, lo hallará Y el que busca, lo hallará